Yo me llamo Roberto Reyes, me dicen rap, toco todos los instrumentos, pero no se toque ninguno, yo hago rap. Mi nombre es David, el instrumento que toco es guitarra, un poquito de todo. Me llamo Jorge Malalado, instrumento no toco nada. Mi nombre es Jorge Villaseñor y toco el bajo, la batería, el teclado, canto, críquen, homilí, toco la guitarra y el bajo. Me llamo Juan Juan Manuel Márquez y toco la guitarra de la música. Hola José Márquez, toco el teclado, guitarra y bajo. Mi nombre es José Julián Garós, J. Julián, toco guitarra, bajo, mi instrumento favorito es la voz. Mi nombre es Madre y Carmen, y soy cantante. Que sí canto en la regadera. Claro que sí, que no. Sí, todo el tiempo. No, no realmente, pero me gusta que plan. Sí canto en la regadera, ahí doy mis mejores conciertos. Trato a veces de cantar en la regadera, pero hay mucha gente en mi casa, y como que no agarro confianza, como que no me inspiro. ¿Me entiendes? Que te cante algo. A pesar de mi infidelidad, de eso es que me tienes una vez. Amor prohibido, no murmuran por las calles. Am, 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 am. El espíritu quema, está caliente, viene con fuego, se siente la adrenalina por adentro. Cuando levanto el micrófono, yo me concentro, me pongo en oración, para que no sé yo, sino Dios por adentro. Oh my God. Si cansado, si... Bueno, por ahí va la cosa. Si cansado, te sientes fatigado, tú estás. El Espíritu Santo te da libertad. Yeah. Something like that. ¿Quién manda a la mujer al hombre? ¿El hombre? Pues el hombre. ¿Hombre? Fuera por mí, yo dije el hombre, pero... ¿Me recasaron? ¿La mujer? El foco es que... Dejar pensar al mundo así. Dios manda, pero el hombre es la cabeza y la mujer es el corazón. Si prefiero dormir o comer. Si no, ¿cómo no duermo? Bueno, prefiero comer. Prefiero comer. Ah, am. Comer. Cocinar o limpiar. Limpiar. ¿Pollas para limpiar aquí el teclado? Cocinar. Ninguno de los dos. ¿Qué es cocinar? Cocinar, que sea cereal o pan tostado. Yo prefiero cocinar y que luego lo después los más limpianos o... Mejor así. Que haga la expresión más rara con mi cara. ¿Cuál es mi superpoder? No lo creen, pero puedo volar. Mi superpoder es el... ¡Fua! De... ¡Volar! Yo me puedo hacer invisible. ¿Quieren ver? Ahorita me mira, ¿verdad? ¿Me están mirando? Ok, pues. Y ahora, estoy aquí, pero no me pueden mirar. Oh, there you go. Aquí estoy. ¿Ves? Soy invisible. ¿A qué edad acepté a Dios en mi vida a los 17 años? A los 13. Todavía no en proceso. A los 18. 13 años. Oye, a los 15 años porque mi mamá me llevó al... Podrán, es para chancla. 13 años. 20 años. Tenía como dos años. Hola, somos Obiem Cristo. Obiem significa al encuentro. Obiem es en latín, que es llevar el pueblo de Dios al encuentro con Cristo. Más chistoso. ¿No son más serios? No. Bueno, ¿quién es más chistoso? No sé quién es más chistoso. Creo que por acá atrás. ¿Quién es el más familiar? Pues, sería yo. ¿Quién es el que manda? Dios. ¿A quién se les olvida una cosa? Bueno. Había ocasiones donde se nos olvidan los cables. La bocina era todo. Aquí, amigo. Acá hay un gran amigo, Juan. Nos le dijo. Hola, soy David. Aquí queremos invitarlos a un concierto muy grande de ser diferente con nuestro hermano J.R., el profeta, que va a ser un éxito. Y nosotros, como ministerio. ¡Hombre Cristo! No se los pierdan. ¡Ánimo, chavos! ¡Hombre Cristo! ¡Hombre Cristo! ¡Gracias!